Sé que es un esfuerzo salir de casa pronto y bueno, pues me hace mucha ilusión veros a todos. Gracias a los amigos de Aymil Pueblo de Brujas por invitarme a este décimo aniversario. Me invitaron el primer año, como decía Jesús, y les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta porque a mí me entusiasmó venir en ese momento. Y gracias a los amigos del Ayuntamiento también, del Pleno que está por aquí. Y gracias a todos los que habéis venido de alguna manera a acompañarme en este día tan especial. Y me gusta mucho que sea en un sitio como este, en un sitio recogido donde os veo las caras para conoceros a todos y para contaros algunas historias que tienen que ver con las brujas también, ¿no? Gracias a los amigos de la librería Vic que están ahí y que han traído algunos de mis libros por si luego queréis llevaros alguno firmado también. Y en el fondo de mí el Pueblo de Brujas es un sitio donde se da cabida, ¿no? Somos como buboneros, le decía Jesús, somos como esos buboneros que iban por los pueblos con su carro, con sus aparatos, cada uno contando sus historias. Y así me siento, ¿no? En un lugar muy especial, un sitio donde se puede hablar con toda naturalidad de estas historias un poco ocultas, pero que forman parte de nuestra propia historia, ¿no? Las historias de brujas. Yo recuerdo que en ese primer año yo hablé de esas historias de mujeres que habían sido perseguidas por la Inquisición, que habían sido de Darimiel y que sus nombres y sus procesos aparecían en documentos inquisitoriales y eran historias sorprendentes, ¿no? Mujeres que decían, salían incluso por las chimeneas, contaban a algunos de los vecinos, les veían volar en sus escobas por la noche, las veían realizar todo tipo de ungüentos para curar a los vecinos, a los que sabían de su conocimiento. Y de alguna manera en este Inmaturi también hay historias de brujería, ¿no? El libro, como adelantaba Jesús, es un libro sobre los fantasmas de niños, pero ahora os contaré algunas cosas que tienen que ver también con el motivo principal de este festival. Pero claro, hace tres años nacen mis pequeños, que están por ahí, Mario y Chloe, que vienen a alborotar un poco esto para animar la mañana y espero que hagan su trabajo muy bien hecho. Y ellos cuando nacen, de alguna manera remueven todos esos miedos, los que habéis sido padres, ¿no? Lo sabéis. Esos miedos que llevamos en el ADN y que nacen cuando nacen nuestros pequeños, ¿no? Digamos que se desplaza el eje principal del yo, tú ya no eres tú, hay otra cosa por encima de eso y surgen unos miedos nuevos. Y en ese momento, precisamente, yo empiezo también a recibir historias de gente que se ha encontrado con fantasmas infantiles. Y de esa manera, mientras yo empiezo a aprender a ser padre y empiezo a aprender a cuidar de los pequeños, empiezo también a su vez un viaje investigando ese mundo tan particular de las apariciones infantiles. La gran pregunta es, ¿por qué nos dan tanto miedo los niños, ¿no? El fantasma del niño nos aterra especialmente como ningún otro. Muestra de ello es la cultura popular. Esa película, ¿quién va a olvidar al final de la escalera? Esa historia del niño paralítico que ha muerto en una casa y que se manifiesta todavía intentando contar su historia para no caer en el olvido. O cómo olvidar a estas hermanas, gemelas asesinadas en el Hotel Overlook, su historia de la poeta Stephen King en El resplandor, una obra maestra de las historias de fantasmas del siglo XX. Que, por cierto, esta foto está, bueno, esta imagen, ¿no? De Stanley Kubrick, cuando lo adapta al cine, está inspirada en una fotografía real de Diane Arbus, una fotógrafa de Estados Unidos que fue tomando fotos de las cosas más extrañas, ¿no? Especialmente en Nueva York y en algunas zonas poco pobladas, en las zonas rurales de los Estados Unidos. Cómo olvidar también a la niña que sale del pozo en The Ring, que nos traumatizó a todos porque traía por primera vez a Europa un miedo muy particular, ¿no? Y a Occidente, el miedo, el terror japonés, que es un miedo muy particular, un miedo que no se parece a otro y que, de alguna manera, es un miedo muy protagonizado por los niños. Ahora os contaré algunas historias reales que yo traje de Japón directamente vinculadas a las apariciones infantiles. Pero, estando en España, cómo olvidar al niño, por ejemplo, de El Espinazo del Diablo, dirigida por Guillermo del Toro, una obra maestra, si no la habéis visto, en la que se relata precisamente la historia también de un niño que en plena guerra civil es asesinado por la caída de un obús. Muere en un orfanato y allí sigue manifestándose de manera recurrente. Como os veo las caras, voy a cambiar rápido porque esta foto creo que nos ha gustado mucho. Vamos a ir a otra un poco más amable. Porque, claro, digamos que yo soy una persona que se interesa por todo, ¿no? Le interesa la historia, le interesa el misterio, evidentemente, le interesan los fantasmas, pero le interesa también la arqueología, la antropología. Y en mis libros siempre deslizo algunos detalles que tienen que ver con el origen de todos estos miedos, ¿no? Digamos que hemos hecho en ese pequeño repaso un recorrido visual por los fantasmas infantiles en la cultura popular, en la cultura moderna, pero mi gran pregunta cuando yo empiezo a investigar estos temas es ¿hasta cuándo se retrotrae este miedo? Es decir, ¿desde cuándo empezamos a temer a los fantasmas de niños y cuándo empezaron a representarse por primera vez estos fantasmas de niños? Fijaos qué bonito, hemos pasado de unas imágenes del siglo XXI a esta losa que ya las voy a explicar y que se remonta al siglo I. Esto que estáis viendo es una sepultura infantil que se encuentra en Ávila, en el castillo de Ladrada. Allí hace unos años, durante unas excavaciones, encuentran una fosa en la que hay enterrados varios niños juntos. Y sobre esa fosa se encuentra esta sepultura, esta lápida funeraria, en la que se representan a estos niños que están a su vez enterrados. Hay que decir que en época romana en el siglo I ya había pericia suficiente para hacer una representación artística perfecta, prácticamente, de un rostro humano. Pero lo que me decían los historiadores que habían documentado estas sepulturas, fijaos, cuando la luz les da de manera diferente, se ven mejor, ¿no? Esos rostros, que son rostros de la muerte, me decían que son fantasmas. Podrían ser de nuestros primeros fantasmas de niños, fantasmas infantiles. Ahí representados en granito, en piedra que pertenece al siglo I, a una tumba infantil. Digamos que culturalmente, a lo largo de la historia, es muy difícil encontrar pinturas donde se hayan representado a niños, ¿no? Hay una especie de tabú, un tabú que es el de representar la muerte del niño. La muerte del niño es lo más antinatural que puede ocurrir, es el mayor fracaso que nos puede ocurrir como sociedad y, por tanto, digamos que culturalmente se ha evitado representar. Pero hay algunas muestras que son realmente interesantes. Por ejemplo, esta representación del Río de los Muertos en el Museo de Viena, donde vemos a Hermes conduciendo a las almas de los difuntos hacia el más allá. Prácticamente todas son miradas glándidas, ¿no? Miradas con brazos que intentan asir a ese dios de la muerte para que les conduzca al otro lado. Y, sin embargo, ahí veis a esos pequeños, a esos niños que tienen una actitud totalmente diferente. Ellos están agotados, no entienden muy bien el lugar en el que están. Y esto representa de manera muy infiaciente, digamos, o muy intensa el motivo del fantasma del niño a lo largo de la historia. Porque el fantasma del niño siempre se ha considerado especialmente temido porque no entiende lo que es la muerte, porque no sabe lo que le ha ocurrido, porque no está preparado, digamos. En ocasiones incluso ni siquiera ha sido bautizado. Y eso es muy interesante porque a nivel cultural, ahora os contaré, tiene una relevancia especial para el motivo del fantasma. Pero fijaos, los niños siempre han sido enterrados de manera distinta a lo largo de la historia. Había camposantos, había tumbas para los adultos, pero muchas culturas han desterrado literalmente al niño muerto a otros rincones especialmente alejados de las ciudades. Esto que veis aquí es una representación de algo que apareció en Mallorca. La cultura traiótica era del bronce, empezó a enterrar a sus niños en unos abetos vaciados, huecos, que después acogían a los restos infantiles. Luego se tapaba casi como si fuera un ataúd y esto, a su vez, se enterraba en lo más profundo de unas cuevas, de las cuevas de Somborna, casi pegadas al acantilado. Un lugar de muy difícil acceso, como si quisieran alejarlos especialmente. Esto ha ocurrido en cuevas, incluso en cuevas de Cantabria, donde yo he investigado, donde han aparecido restos infantiles con los cráneos machacados. O aquí, en Pompeya, en el cementerio de Porta Nocera, un bebé de entre seis y nueve meses, que es enterrado, fijaos qué curioso, dentro de una vasija, dentro de una vasija, como ejerciendo la labor del contenedor de espíritu. Hay otra muestra, en el cementerio de Lugano, en Trevina, un feto de seis meses, también dentro de una vasija. Y esto es curioso, porque en España tenemos otras muestras muy parecidas, en el sur, en Cádiz. Yo he estado investigando en el cementerio de Baelo Claudia, un asentamiento romano, pero que allí aparecieron enterrados niños dentro de ánforas. Es decir, todas las culturas han procurado llevar a cabo este tipo de ritos casi de alejar, ¿no?, a los pequeños. En otros lugares, curiosamente, ocurre lo contrario. Hay culturas, por ejemplo, la cultura íbera, en España y en La Mancha, tenemos muestras en algún yacimiento arqueológico, en la Sagra, en Toledo, por ejemplo, se han encontrado fetos enterrados debajo de las casas, casi en los pilares, sobre todo debajo de los dormitorios. Es decir, consideraban, paradójicamente, que podrían ser casi portadores de la buena suerte o guardianes, ¿no?, como los manes o los lares romanos, que eran los custodios de las casas. Es decir, que tenían un doble significado. Aquí vemos el nacimiento de Asclepio, el que sería después el dios de la medicina, ¿no?, en la mitología, que nace casi de una cesárea. Y lo interesante es que muchas historias de fantasmas, y ahora lo vais a entender, tienen que ver con unos fantasmas muy particulares y que ya hemos olvidado. En ese primer repaso que hacía al principio de la charla, vemos a niños de unos 6-7 años con una representación casi arquetípica a nivel cultural, pero en la Edad Media, y fijaos, hasta bien entrado el siglo XVIII, hubo un tipo de fantasmas muy recurrente, que era el fantasma de fetos y neonatos. Eso ya no se representa, ya no aparece de manera normal, ¿no?, en ninguna novela de terror, pero hay documentos medievales que ha recogido, por ejemplo, el antropólogo polaco Ludwig Estoma, o el medievalista francés Claude Coté, de cómo viajeros que iban por las afueras de los pueblos en medio de la noche, a veces a lomo de su caballo, escuchaban un llanto infantil cuando pasaban a las puertas del cementerio, y al bajar del caballo para ver qué había allí, encontraban a un bebé de muy corta edad, reptando por el suelo, resplandeciendo la mayoría de las veces, emitiendo un fulgor blanquecino, mortecino, y alzando sus bracitos como diciendo que les cojan, ¿no? El Codre Coté recoge una de esas historias en el camino de Santiago, un viajero de Inglaterra es el que se encuentra con este niño, y cuenta que hay un procedimiento muy conocido en la época, que es el de ponerle un nombre a estos niños. Veréis, era muy habitual que los niños no bautizados, como os adelantaba antes, fueran enterrados en los exteriores de los camposantos. El interior era terreno sagrado, los niños que no habían sido bautizados, no habían recibido el primer sacramento, no podían ser enterrados allí, y se les enterraba a las afueras de los cementerios. Era ahí, precisamente, donde muchos viajeros, en Europa, se encontraban con estos fantasmas de bebés y de neonatos, a veces de fetos incluso. Y es allí cuando el viajero que se los encontraba tenía que proceder de una manera muy especial, y era ponerle un nombre. Cuando se le ponía un nombre al bebé no bautizado, se le daba cierta dignidad, se le daba un poder, el poder que tiene el nombre, y así el fantasma por fin tenía la capacidad de trascender y llegar al otro lado. Bueno, pues estas historias, que ya prácticamente hemos olvidado, en España tenemos alguna muestra de ellas, como en el cementerio de Aceitunilla. Aceitunilla es una pequeña población de las urdes, en Extremadura, un lugar, bueno, la carretera ya llega al cementerio de Aceitunilla, y no hay nada más allá, ¿no? Está casi enclavada, encajonada, en medio del valle. Y allí, precisamente, se cuenta la historia, desde 1800 aparece ya recogida en viejas crónicas, la aparición de un niño, al que llaman el niño blanco. Aquí veis la entrada, la curva exacta en la que aparece el niño blanco, y es ahí, a las puertas del cementerio, precisamente, donde muchos, como Juan José Azabal, como vecinos de las urdes, bien curtidos, hablo incluso de cazadores, de batidas de diez cazadores, que afirmaron encontrarse con el niño blanco, que era como un feto de pocos meses de gestación, y que aparecía llorando a las puertas de este lugar, y que aterrorizaba a todos los vecinos de Aceitunilla. Fijaos, bueno, pues yo, evidentemente, me fui para allá, ¿no? Fui para este lugar, en Inmaturi, yo hago un recorrido por algunos de estos lugares, llego a las urdes, entro en el cementerio de Aceitunilla, donde dicen que se aparece todavía hoy el niño blanco. Fijaos qué impresionante, ¿no? Encontrar allí la vieja morgue del cementerio, donde a lo largo del siglo XIX se practicaban, incluso no se preparaba a los muertos, ahí está la mesa, donde, con un pequeño libadero en el centro, donde se preparaba a los cuerpos, y esto es lo que yo me encuentro, en plena noche, entrando solo con mi linterna, en el cementerio de Aceitunilla, y claro, aparece una bandada de pájaros, que me espantó, se produjo un susto enorme, casi me da un infarto. Hace poco he estado en Almagro, estábamos haciendo un aislamiento en un sitio solitario, yo estaba solo en la habitación de la Marquesa, ya con ese nombre, imagináis, ¿no? Había gente viviendo en ese edificio, debajo, y yo estaba escuchando unos ruidos fuertes, y dije, como aparezca ahora, algún vivo, no digo alguien del más allá, digo alguien vivo, a mí me pego un infarto, porque claro, las circunstancias en las que vamos a estos sitios, en plena soledad, a veces llegamos tarde, en la noche, ¿no? Pues vamos, además, por muchas historias en la cabeza. Y esto que estáis viendo, es la última representación del niño blanco. Me la dibujó David Gutiérrez, que es el último vecino de las urdes que afirma haberse encontrado con él. Él estaba durmiendo una noche de verano en su cama, una noche de mucho calor, y de pronto dice que a través de las cortinas empezó a entrar un viento extraño, que empezó a mover esas cortinas blancas, y entre esas cortinas apareció un niño. Él me lo describió como lo que se ve en una ecografía de pocas semanas de gestación, aún con las malformaciones propias del feto, con la cabeza especialmente grande, con unos bracitos muy cortos, pero que flotaba hacia él y le echaba los brazos. Y David Gutiérrez, que aparece en el libro, aparece en su fotografía, un hombre acostumbrado al campo, al trabajo, en esta zona, ¿no? A través de las urdes, pues dice que se aterrorizó, que se levantó de la cama y que echó a correr a la habitación donde dormía su mujer con su bebé, que tenía pocos meses, y no quiso dormir durante muchos meses en esa habitación en la que había recibido una visita en la noche. Ahora que estamos aquí en Daimiel, cuando venía por aquí, decía Mario, mi pequeño, estaba viendo las luces que están preparadas de Navidad, ¿no? Y decía Mario, mira, en Daimiel te están preparando la Navidad, porque le hace mucha gracia, ¿no? Esos arbolitos, esas luces preparadas. Estamos en un momento muy especial del año. Hemos pasado Halloween, el 31 de octubre, y la gente cree que, bueno, que el 31 de octubre, el 1 de noviembre, las fechas de todos los santos son esas fechas de encuentro con el más allá, pero lo cierto es que no, es que culturalmente, a lo largo de la historia, todavía estaríamos en los días de oscuridad. Realmente el 31 de octubre lo que se celebra es el fin de las cosechas, ¿no? La fiesta celta del Samaín, y esa fiesta realmente se prolongaba hasta el 1 de enero, y cogía las Navidades. Las Navidades pertenecen a los días más oscuros del año, y durante mucho tiempo, prácticamente hasta que llega la Reina Victoria, y populariza la Navidad, y bueno, y Charles Dickens, y muchos otros.